Comenzamos un nuevo bloque aquí en el Show de la Red, lo habíamos prometido ayer, para hablar de la selección del ascenso, sería así, sub 20 y sub 17. Varios filtros a la hora de la búsqueda que tendrá que aplicar Claudio Buñali, a quien ya saludamos al flamante entrenador. Claudio, ¿cómo te va? Buen mediodía. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué nos podés contar de este proyecto que a muchos nos sorprendió, pero para bien, por suerte, ¿no? Tanto que a veces hemos reclamado esto de mirar los pibes en dos aspectos. Mirar los pibes del ascenso y en otro aspecto mirar los pibes del interior. Que, bueno, justo ayer con Diego hablando, un poco acá pusimos tu audio explicando el porqué, la sorpresa mayúscula en la primera citación, no había chicos que fueran de la General Paz para afuera, como se dice habitualmente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, estamos en los primeros pasos de este proyecto hermoso, que tiene un espectro enorme, un alcance enorme, y bueno, para no equivocarnos y para tratar con el máximo de los respetos a los chicos del interior que vienen de lejos, que tienen que viajar, tienen que ser muy bien atendidos. Entonces, más allá que el predio, como les digo a los que van, es el mejor lugar del mundo. Hoy hay mucha concurrencia, hay selecciones juveniles femeninas, hay selecciones juveniles masculinas. Entonces, nosotros nos metimos en esta convivencia con una generosidad enorme de parte de la gente del predio, de Bernardo Romeo, que es el coñado de las selecciones juveniles. Y bueno, de a poquito vamos a ir avanzando. Hoy podemos hacer convocatorias locales, porque así no tenemos que estar trasladando gente, ni pidiendo alojamiento. En un futuro, como merecen, porque hay muchísimos buenos jugadores del interior, muchos que ya han jugado en el Nacional B, en los torneos federales, que merecen la oportunidad de ser vistos, seguramente van a venir a conocer el predio y a vivir esa experiencia única, porque la verdad que los que tuvimos la suerte de ponernos de escudo en algún momento, sea lo que sea, la categoría que sea, es un orgullo enorme. Y es lo que veo cuando estos chicos vienen, jugadores de Midlands, de Real Pilar, de clubes que, bueno, como yo te digo, merecen el respeto y uno tiene que estar al tanto de sus presentes. Después, la idea, para redondear, te digo, la idea es que si se demora mucho la situación del interior, nos vamos a atrever a nosotros. En el fútbol argentino hay ocho regiones, bueno, recorremos las regiones para ir puntualmente y compartiendo la opinión y las decisiones de la gente que dirige los clubes del interior. Y bueno, conoceremos más de cerca y una vez que los tengamos bien puntualizados, ahí haremos la convocatoria para hacerle perder el menos tiempo posible. Esa es la idea. Claudio, antes que justo... Diego, te cuento, Diego lo maneja mucho el tema del rugby también. Yo sé que el rugby acá ha hecho un pladar, se llama, y él nos puede dar algunos detalles, porque nos ha pasado con el rugby de muchos cordobeses que han llegado hoy a los Pumas a través de un sistema de entrenamiento en el cual no han tenido que viajar tanto como antes. Digo, porque tenemos una complicación que ya la conocemos, que es un país muy grande, en el cual los traslados se hacen muy difíciles, salvo que sean en avión, que es muy costoso. Después es muy difícil, ¿no? Entonces, digo, han buscado... Bueno, ya recién anticipaste, ¿no? Tenés ocho regiones, pensás en dar una vuelta, has intercambiado por ahí con otro tipo de federaciones, en el caso del rugby, porque se me ocurre ahora y porque lo tengo muy palpable y presente al cladar. No, el hockey lo hace para decir. No hemos hablado, pero va a ser un placer hablar. Todo lo que sume va a ser bienvenido. Como te decía, esto es inédito, y por más buena voluntad que le pongamos, siempre va a quedar cosas por hacer. Entonces, con la tranquilidad y la seriedad que merece, con la responsabilidad que merece, y vamos a ir llegando a todos lados. Para mí es un placer recorrer el país, ver y que me transmiten esa ilusión que tienen los chicos del interior. Y por eso te digo que estoy muy feliz. Ayer continuamos una segunda semana de convocatoria, la semana que viene va a ser la tercera, y lo único que estamos logrando o consiguiendo es el placer de ver los chicos cuando entran, cuando pasan el día, cuando entrenan y cuando se van. La verdad que es hermoso y, por supuesto, va a ser lo mismo con los chicos del interior. Te tocó compartir, obviamente, el cuerpo técnico con Alejandro Sabel, a estar en lo que significa la selección mayor, ni hablar de lo que fue la final mundialista del 2014, pero te tocó compartir con un plantel que había un montón de historias. Y si nosotros hoy hiciéramos un análisis de cuántos jugadores en primera división vienen del ascenso, nos vamos a sorprender con que hay una gran cantidad que viene desde ahí. Por ahí lo que están haciendo también es esa detección temprana, si se quiere, de talentos de esos chicos formados que por ahí le cuesta ir al lugar de primera división. Capaz que ese filtro de entrenarse con los planteles de primera divisiones inferiores no lo logran pasar en esas pruebas y quedan en sus clubes, pero talento lo tienen. Se trata de eso también, ¿no? Y también me pregunto, para agregarle a eso, ¿por ahí vos tenés un ojo clínico distinto al tipo que lo entrenan todos los días? Sí, sí, por supuesto, es otra visión. Igual yo respeto mucho a los entrenadores de los clubes. Muchos de ellos hacen magia para poder estar actualizados, para poder tener material deportivo. Uno sabe el esfuerzo que hacen. Y a pesar de todo, con mucho amor y con mucha pertenencia, terminan provocando la llegada de chicos en esa primera. Así que, como yo les digo, como lo he hecho en esta parte de, como vos decías, de la General Pártara acá, comparto muchas opiniones de los coordinadores. Y la verdad que he recogido, sobre todas las cosas, sinceridad, ¿viste? Ha habido coordinadores que me han dicho, mira, acá este, pero en Ferro hay uno que se llama así. O sea, hasta me ahorra el tema de ir a hablar con el coordinador de Ferro. Y eso es lo que a mí me inspira confianza y fuerza. Porque veo que hay una voluntad enorme de todos por alguna manera participar de este proyecto. Y eso es lo que hay que hacer acá, como yo les digo. Ustedes me dicen quién, y yo no les puedo hablar de él y les diré a ustedes cómo estuvo. Pero es como si vos, hay chicos que por ahí no tuvieron la suerte de destacarse en los planteles de primera división o en las inferiores de primera división y por ahí van a su lugar de origen y son fenómenos. Entonces merecen servicios. ¿Alguna vez Peckerman, allá por los años 95, 96, 97, generaba estas cuestiones de que se armen partidos de divisiones inferiores en el interior y iba a verlos a esos partidos para ver si detectaba alguno? En Córdoba ha sucedido que uno o dos casos. Detectó que después no terminaron explotando. Pero claro, no jugaban y jugaban en los clubes de origen, en los clubes más chiquitos. No sé, acá en Córdoba, General Paz Juniors, por ejemplo, o Las Palmas. Digo, tiene que ser un trabajo muy mancomunado para el progreso de todo esto y que sea la piedra fundamental de algo que dure y perdure, no sé, 50 años, 100 años. Ojalá. Yo para mí va... Esto va para mí. Porque veo la voluntad que hay. Veo la fuerza que hay, la sinceridad que hay. Y aparte veo la AFA, que gracias al Chique, que creo que tiene mucho que ver con su origen, que él también es del ascenso. Y todos los que están ahí involucrados nos han dado un empujo parvo, nos han inspirado a crecer, a creer. Así que estamos muy bien, muy bien y deseosos de volver a un Córdoba destacado y que a ustedes los llenen orgullo. Así que muy pronto, si no está el Córdoba destacar, estaré yo por Córdoba con mi grupo de trabajo, compartiendo charlas de fútbol y conociendo más profundamente la actualidad del fútbol juvenil de Córdoba. Claudio, te consulto también para el entrenador y para vos. En tu caso, te mencionabas un ratito aquel ciclo con Alejandro, que termina con la final del Mundial. Digo, esto de estar siempre en AFA, que te debe llenar de orgullo, supongo. Y en el año del Mundial, hablando un poquito en líneas generales, digo, ¿qué se te pasa por vos internamente cuando ves una selección que da la sensación de ser protagonista, que viene de conseguir dos títulos después de mucho tiempo? ¿Cómo se respira el día a día en Ezeiza? Supongo que debe haber muchísima confianza. Mirá, lo primero que te tengo que decir, yo siempre fui a Ezeiza, o sea, sin ningún compromiso laboral, fui porque siempre tuve las puertas abiertas después del Mundial. Y hoy, ya que me puse en uso otra vez, he recogido un montón de cariño, gente que me dice, qué suerte que volvió, qué suerte vernos, profe, bienvenido otra vez. Y eso es lo que provoca a AFA, ¿viste? AFA tiene un enorme poder de pertenencia. A aquellos que estuvimos ahí, yo lo veo a Aymar, a Placente, bueno, a Caloni y compañía, Samuel, han estado en proceso, saben lo que es la selección argentina. Y es una sensación única. Con respecto al presente de la selección, me recuerda mucho a lo que nos pasaba a nosotros. Yo estuve en noviembre en París, voy a visitar a Leonel, y me decía, estamos tan bien como con ustedes. Y yo me animé a decirles que están, para mí están mejor que con nosotros, porque el equipo está muy, el grupo mejor que yo está muy bien, hay una amplitud de posibilidades. Todo aquel que le tocó jugar lo hizo bien. Así que, como yo digo, hay un microclima en la selección ideal. Están para la pelea del Mundial, hay que ser igual y equilibrado. Pero bueno, la selección mayor ilusiona muchísimo. Claudio, tus palabras no hacen más que darnos manija en algún aspecto. Así que la verdad que es muy lindo lo que acaba de decir y que nos llena de ilusión para lo que viene. Te mandamos un gran abrazo, se nos hizo a las 2 de la tarde. Cuando estés en Córdoba, estás invitado al piso y si no, en el móvil. Estamos ahí en vivo con vos para charlar de esto que tanto nos apasiona que siempre es el fútbol. Y de paso nos contás, como viste ahí, un par de cordobeses que nos puedas ir adelantando, que puedan vestir algún día la celeste y blanca. Te mandamos un... Y necesitamos de ustedes también. Ustedes ven muy bien el fútbol. Así que, si se nos escapa alguno, hay una total confianza, así como nos llaman para hacer una nota, para decirnos, Claudio, mirá que sé que hay un chico instalado y bueno. Y que por ahí no es el de la luz, por ahí. No es ni el de Begrano, ni el de Tadre, ni el de Instituto, ni el de Estudente de Río Cuarto, ni el de más abajo. Porque el Colo Cabrera recién mostrábamos. 24 años, saltó del pueblo a jugar y hoy juega en la primera edición con 24 recién. Sí, está el cuarto. Claro, claro. Claudio, te mandamos un gran abrazo. Un abrazo. Cuídate mucho. Ya, hasta pronto. Ahí está Claudio Buñal, el de Tadre de la Selección Argentina Juveniles del Ascenso.